El chico de los subtítulos es un meme que se rehusa a morir, ya sea porque la saga Rápidos y Furiosos sigue en pie con quien sabe cuantas películas más, o porque puedes incluirlo en videos para hacer énfasis en algún tema sea latino o español, no cabe duda que pasó del olvido al éxito en tiempo record y que de hecho lo veremos por unos años más, pero este meme tiene un peculiar origen, más allá de Rápidos y Furiosos, si quieren conocerlo entonces no dejen pasar este video. Nos remontamos al año 2013, más específico en mayo donde ocurren dos eventos clave para este meme, la creación de la serie web peruana Los Cinéfilos y el responsable de que al día de hoy tengamos este meme, el loco mayonesa, pero vamos por partes, Los Cinéfilos es una serie web que pueden encontrar en Youtube protagonizada por los actores Manuel Gold y Guillermo Castañeda, bajo la tutela del Sr. Z, Gonzalo Ladines y Bruno Alvarado Arevalo, básicamente la serie consistía en retratar el día a día de dos sujetos cuya mayor afición es ver y hablar de películas en un tiempo donde el streaming era limitado, durante sus primeros días el canal de Los Cinéfilos buscaba su identidad y por un momento pareció encontrarla ya que ocurrió un evento inesperado. Resulta que en algún momento del año 2013 un sujeto llegó ebrio a un local de comida rápida y le hizo problemas a un trabajador por... mejor véanlo ustedes. Hoy ya he tenido el peor día de mi vida, huevón. No, me llevo el pincho, me he mechado tres veces, tres. He terminado con mi enamorada y encima me he peleado con mi hermano, así que escúchame bien, huevón. Váyanme. Vengo que te he pedido lo mínimo de mayonesa, huevón, lo mínimo de esto, huevón, mira, mira, mira. Así es, el sujeto enfatizó que tenía el peor día de su vida y que solo quería mayonesa, ganándose así el apodo de loco mayonesa. Tanta fue su fama que salió en la fact show e incluso tuvo remixes y apariciones en televisión. Lo más destacado aquí fue que los cinéfilos aprovecharon este clip para crear un video que imitaba el momento, pero con películas y doblajes de por medio. Así surgió el video del chico de los subtítulos, su video más exitoso y visto hasta el momento. He tenido el peor día de mi vida, huevón. Fui al cine y no había nada que ver en el cine y solamente había para ver Rápidos y Curiosos Sense, huevón, huevón. Hay una escena, escúchame, no, hay una escena en la que Vin Diesel está en su carro, en un puente, en un puente que tiene un hueco y viene un tanque del otro lado y una bola sale volando y Vin Diesel sale volando y se enchojan en el aire, huevón. En el aire, huevón. Y caen encima de un carro y Vin Diesel dice, yo no sabía que íbamos a caer acá, tuve fe. ¿Qué? 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 Y entonces voy a mi casa, voy a mi casa para ver esta película que tú me has vendido y no tiene sus títulos y está traducida al español de España, huevón. Al español de España, huevón. Al español de España, huevón. Al principio el clip no tuvo mucha repercusión en Perú, pero poco a poco logró dos cosas. Dar a conocer el canal de los cinéfilos dándole seis temporadas muy divertidas y ser el complemento de varios videos de memes, videoblogs y otros temas, por momentos clave como el malestar de Manuel por el doblaje castellano o la desmedida fe de Toretto en la saga de Rápidos y Furiosos. Lo que en su momento no llamó la atención, poco a poco se volvió más y más popular conforme la saga de Rápidos y Furiosos se hacía más peculiar y con la aparición de los memes de Toretto sobre la fe y la familia. El video del chico de los subtítulos empezó a difundirse por todos los rincones de Latinoamérica y España. De hecho, es casi imposible encontrar un canal de películas o memes que no haya usado al menos una vez parte de este video. Estamos hablando de años más recientes como 2019, 2020, etc. De hecho, hasta el día de hoy el video sigue recibiendo comentarios de personas que o bien quieren usar el video para sus memes o bien el algoritmo de YouTube se los recomendó por haber visto al menos un clip de Rápidos y Furiosos. Lamentablemente, los cinéfilos no pasó de la sexta temporada y terminaron sus aventuras, pero supieron aprovechar este video, ya que Manuel Gold volvió a interpretarse a sí mismo para una promoción. Pasarán los años, pero este video sin duda alguna quedará en la historia. Todo esto por consecuencia de un sujeto al que no le dieron su mayonesa. Sin lugar a dudas, una historia muy peculiar y un claro ejemplo del efecto mariposa, pues si al loco mayonesa le hubieran dado su salsa, probablemente no habría reaccionado de la forma que vimos en el video y, por consiguiente, el chico de los subtítulos nunca hubiera existido, lo que significaría un gran cambio para los memes de Rápidos y Furiosos e incluso para los YouTubers, ya que recordemos que en la comunidad hispana se sale usar el... ¿Qué? De Manuel Gold, incluso el video tuvo reacciones de varios streamers como Auronplay, aunque esto ya es pensar demasiado. Pero dime, ¿conocías la historia del chico de los subtítulos? ¿Qué te pareció? Déjame tus opiniones en comentarios que lo leeré con gusto. Espero que les haya encantado este video. Admito que recordé gratos momentos al investigar sobre este tema. Me pareció oportuno hablar sobre ello ya que los memes fueron el origen de este canal y, como no tengo planes de recuperar este viejo formato ni siquiera en shorts, creo que reemplazarlo por la historia de memes de antaño es una buena idea y qué mejor manera de empezar que con el chico de los subtítulos. Sin más, me despido no sin antes invitarlos a dejar su like, compartir el video y seguirme en las redes sociales. Este fue su amigo San Leonardo quien les dice nos vemos hasta la próxima.